Se ha presentado la tercera edición del circuito provincial de Duallon Cross y que este año incluirá un total de seis pruebas, que se desarrollarán desde este mes de marzo hasta el próximo mes de noviembre. Para ello, este programa incluye este año seis pruebas, la primera de las cuales se celebrará el 13 de marzo, en Nava de San Juan. A continuación será el turno de Villanueva de la Reina, el 17 de abril, de Porcuna el 18 de septiembre, de Vilche el 23 de octubre, el de Marmolejo el 6 de noviembre y para concluir el 20 de noviembre en Andújar. Dos de estas pruebas, la de Marmolejo y de Andújar, tendrán un carácter especial, ya que la cita marmolejeña formará parte del calendario de la Copa de Andalucía y la de Andújar saldrá el campeón andaluz de esta modalidad deportiva.